Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de la presidencia de Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca llegó a la presidencia de la nación después de años bastante turbulentos en el plano político por los acontecimientos que se desarrollaron durante la última etapa del gobierno de Nicolás Avellaneda. Para ejemplificar esto vamos a hacer referencia solamente al conflicto desatado por la cuestión de la federalización o capitalización de la ciudad de Buenos Aires, tema que ya explicamos en otro video y que se lo dejamos por acá para que ustedes lo vayan a ver. Pero tenemos que decir que esa turbulencia política que caracterizó a los últimos años del gobierno de Nicolás Avellaneda se terminó cuando asumió Roca. Para que se den una idea, el lema de Roca era paz y administración. Es decir, que era el intento por pacificar la cuestión interna para poder de esa manera administrar entonces el país. Esa paz le permitió a Roca emprender una transformación de la estructura institucional del país. El principal apoyo que recibió Roca fue dado por la llamada Liga de los Gobernadores en la que se nucleaban antiguos federales que van a encontrar en Roca una opción a Mitre que era muy resistido, no era muy querido en el interior del país porque era muy centralista. En la Liga de los Gobernadores también se encuentran alineados hombres como por ejemplo Nicacio Oroño de Santa Fe que proviene del liberalismo. En total Roca es apoyado por hombres de 12 provincias pero no contó casi con el apoyo de los grandes estancieros, los capitalistas, comerciantes y letrados que continuaron siendo la clase rectora oligárquica de Buenos Aires. Contó sí con el apoyo de por ejemplo los mineros, agricultores y pequeños ganaderos de la zona de Chilecito en la provincia de La Rioja desde donde va a lanzar su candidatura presidencial. También es apoyado por algunos sectores del partido de Adolfo Alsina que tenían gran influencia en Buenos Aires. Roca es sostenido políticamente por el partido autonomista nacional el PAN que entre otros es integrado por los siguientes hombres. Juan Bautista Alberdi, Carlos Guido Espano, Oligario Andrade, José Hernández, Rafael Hernández, Evaristo Carriego, Nicolás Calvo, Carlos Juan Rodríguez y Eduardo Huilde, por ejemplo. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido por la biografía de Julio Argentino Roca. ¿Quién era? Bueno, Julio Argentino Roca nació en Tucumán en el año 1843. Fue hijo de José Segundo Roca, quien había sido miembro del ejército libertador de San Martín. Estudió en el colegio de Concepción del Uruguay mediante una beca que fue otorgada por el mismo Urquiza, quien había sido el fundador de ese colegio. A los 16 años participó en la batalla de Cepeda, la de 1859, y luego en la batalla de Pavón. En ambas batallas se destacó militarmente y obtuvo ascensos dentro de la confederación urquisista. También participó en varios combates contra los montoneros como Felipe Varela y López Jordán. Así también en la guerra contra el Paraguay y en otras ocasiones enfrentando al mitrismo, como en la batalla de Santa Rosa de 1874. En esa batalla contra la insurrección del mitrismo es que se posiciona como referente de las provincias del interior. Recordemos en contra del centralismo porteño de Mitre. También se desempeñó como comandante general en la frontera de Río Cuarto. Cuando murió Adolfo Alsina en 1878, Roca apareció en el escenario político como su reemplazo. Podemos decir entonces que Roca construyó su carrera política apoyándose en los sectores del interior. Se enfrentó a Mitre, pero también se enfrentó a las montoneras de Felipe Varela y defendió la política de Sarmiento, aunque fue muy crítico de su persona. En este punto es que les tengo que pedir que se suscriban al canal. Ya mismo, si están viendo esto, vayan a suscribirse porque ahora vamos a ver cuáles fueron las acciones de gobierno de Julio Argentino Roca. El gobierno de Roca realizó varias acciones en esta primera etapa. Este primer periodo presidencial abarca desde 1880 hasta 1886 y en esta etapa se va a concretar una política dirigida a construir el Estado Nacional, unificando el país después de más de 70 años de luchas civiles. Vamos a hacer entonces, como les decía, un pequeño recorrido por las principales medidas o acciones de gobierno tomadas por el Partido Autonomista Nacional, es decir, por Julio Argentino Roca. Como primera medida y como primera cuestión que vamos a mencionar, vamos a hablar de la federalización de Buenos Aires. Esta medida le dio al gobierno nacional un lugar físico donde establecer su sede, una sede permanente, a la vez que redistribuye los recursos nacionales entre todas las provincias, eliminando todas las aduanas provinciales y fundando la ciudad de La Plata para que residan las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Era muy importante que la capital del país fuese la ciudad de Buenos Aires y no otra. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires está el puerto y el poder. Y de esta manera, la ciudad de Buenos Aires deja de ser la capital de la provincia y entonces se va a tener el control sobre ese puerto y sobre ese poder económico que eso significaba. Desde ese punto de vista, entonces, era muy importante para el gobierno nacional tener la ciudad de Buenos Aires como la capital del país. Una cuestión política y económica. Por eso, el partido liberal de Bartolomé Mitre se opone, se niega rotundamente a entregar Buenos Aires al país, digamos a la nación, dejando de ser así la capital de la provincia, porque es consciente Mitre que va a perder así poder y poder económico y político. Bueno, una segunda cuestión que va a realizar Roca, no sé si es la segunda, pero sí, una de las segundas que vamos a mencionar acá, es la unificación de la moneda. Hasta la llegada del gobierno de Roca existían en el país diversas monedas, diversas formas de intercambio, diversa plata, por decir de alguna forma. Lo cual hacía muy difícil las transacciones, porque eran distintas monedas con distintos valores de cambio. Entonces, era difícil hacer las transacciones tanto internas como externas. Cada provincia tenía su moneda y entonces establecía una competencia entre provincias para saber cuál es la que valía más. Por eso, cuando Roca detecta este problema, es que toma esta medida de unificar todas las monedas en una sola moneda nacional. Vamos a hablar también ahora de otra medida que toma Roca, que es el impulso a la política inmigratoria, que ya había sido una de las políticas de Avellaneda también, pero que Roca lo impulsa y bastante. Durante este primer gobierno de Julio Argentino Roca, se impulsa la inmigración a gran escala y en pocos años llegan al país cientos de miles de extranjeros de distintas nacionalidades, que por múltiples razones deciden alejarse de sus países o tienen que alejarse obligadamente. Con ellos se forma, por un lado, una clase de trabajadores agrícolas que conforman colonias en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, colonias agrícolas muy importantes que van a dar después lugar al nacimiento de pueblos o ciudades. Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires se forman miles de conventillos que son lugares donde van a vivir estos inmigrantes que llegan y no tienen donde quedarse y entonces ocupan las antiguas casas abandonadas de las familias ricas que la habían dejado para dirigirse a otros sectores de la ciudad. La inmigración en nuestro país configuró, sin ninguna duda, un fenómeno que terminó por moldear la estructura social y política y también cultural de nuestra sociedad, ya que en principio fue mano de obra, una mano de obra necesaria para la explotación agrícola, pero por otro lado, a partir de esa inmigración surgieron corrientes políticas, corrientes ideológicas y muchas cuestiones culturales que van a llegar hasta nuestros días. Y las cuestiones políticas, ideológicas o sindicales van a ser las que van a representar a esos trabajadores en el futuro. Otro de los temas importantes que impulsa el gobierno de Julio Argentino Roca es la ley de educación laica, obligatoria y gratuita. Este es uno de los, digamos, proyectos centrales de su gobierno y uno de los principales objetivos de la sanción de la ley 1420, que es la ley de educación común, fue la de reducir la importancia de las escuelas confesionales o religiosas que tenían todas las colectividades, que habían sido derivadas de la inmigración. Aunque también la ley estuvo pensada para consolidar, de alguna manera, a la nación de una manera cultural o educativa. La enseñanza en las escuelas públicas, al ser obligatoria, laica y gratuita, favoreció la integración de los hijos de los inmigrantes en una sola institución. Todos los niños asistían a las mismas escuelas, sin importar la religión, el idioma o el nivel económico. Podemos decir que la ley tuvo un rol de colonización pedagógica, con contenidos dirigidos a transmitir las ideas de la oligarquía de ese momento, creando mentalidades coloniales a través de, por ejemplo, la historia mitrista, la geografía europeísta o la literatura también extranjera. Recordemos que la sanción e implementación de esta ley, la 1420 de Educación Común, estuvo impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, que intervino activamente en la sanción de esta ley. Durante la gestión de Roca, para que tengan una idea de la importancia que se le daba a este tema de la educación, se construyeron 1.594 escuelas en esos primeros seis años de la presidencia de Julio Argentino Roca. Otra medida muy importante que toma Roca en esta primera etapa es la ley de registro civil. Hasta el año 1884, los nacimientos y defunciones se anotaban según la religión que tenía cada familia. Para los católicos, por ejemplo, existía la fe de bautismo, que era emitida por la iglesia católica. Para los judíos, protestantes o otras religiones, esa inscripción se hacía según las propias casas de culto a las que asistía cada una de las familias. Entonces, esta situación lo que causaba era un desorden en cuanto a los datos que el gobierno, que el Estado, tenía que manejar de la población para tomar decisiones. Por eso es que se crea, en ese año, en 1884, el registro civil que lo que hace es unificar a todos los ciudadanos en una misma ley en donde tenían que inscribir los nacimientos, inscribir los casamientos, inscribir las defunciones, todo en un solo lugar manejado por el Estado. Esto, tal cual lo hacía la ley de educación, lo que va a ayudar es a fortalecer una identidad nacional, si ya no dispersa, sino en una misma institución. Vamos a ver ahora brevemente algunas otras acciones del gobierno de Roca. Durante este gobierno se realizó una fuerte inversión pública también en la construcción de puertos, además de las escuelas, como decíamos, impulsadas por la propia ley de educación común. También se realizó un acuerdo limítrofe con el país vecino, con Chile, con lo cual se aseguró la soberanía sobre la Patagonia. Se continuó la acción represiva y de ataque contra los pueblos originarios para despojarlos finalmente de sus tierras en la llamada Campaña del Desierto, que también hicimos un video que ustedes pueden ver también por acá, se lo vamos a dejar en el enlace. Las tierras arrebatadas a los pueblos originarios fueron repartidas entre los soldados mediante la llamada ley de premios, pero finalmente esas tierras, mediante distintas maniobras, fueron para parar a manos de grandes terratenientes que acapararon las grandes extensiones de campo para ponerlas a producir más adelante. También en esta época se reivindicó la soberanía sobre las Islas Malvinas, creció el endeudamiento externo, se ampliaron los ferrocarriles y una cuestión muy importante, se da impulso a la minería, sancionando lo que fue el Código de Minería del año 1886. Con este impulso a la minería, con la ampliación de los ferrocarriles y con el intento de desarrollar una industria nacional, una incipiente industria nacional, lo que se evidencia es que, si bien no se cuestionó el modelo agroexportador o el modelo agropecuario semicolonial, el gobierno impulsó estas otras medidas que apuntaban a otro tipo de modelos, industria, ferrocarriles y también minería. Bueno, si esto se concretaba finalmente, modelo industrial, esto iba a debilitar la relación según los principios de la División Internacional del Trabajo que estaba impuesta por Inglaterra. Entonces, bueno, finalmente notamos que la política de Julio Argentino Roca hace entonces este intento por evitar esa especialización de la economía en la producción de materia prima, situación que llevó al país a caer en la subordinación financiera bajo el yugo del Imperio Británico. Podemos decir entonces, para concluir, que el proyecto del Partido Autonomista Nacional, en este caso encarnado en roca, apuntaba hacia el desarrollo de un capitalismo nacional autónomo. Pero ese proyecto no pudo concretarse y en su lugar se instaló un modelo semicolonial con el modelo agroexportador. ¿Por qué pasó esto? Bueno, lo vamos a ver en el próximo video, en el que vamos a hablar más profundamente de este tema, haciendo referencia a algunos aspectos de este primer gobierno de Julio Argentino Roca, pero fundamentalmente hablando y profundizando de lo que fue la generación del 80. Entonces, para no perderse este video que viene pronto, les pedimos desde acá que se suscriban a este canal, que activen las notificaciones, así el sistema les va a informar cada vez que nosotros subimos desde acá un video nuevo y no van a tener que estar ahí buscándolo o esperando que lo subamos. Así que bueno, de mi parte les digo muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, querido público. ¿Cómo andan todos? Bien, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, la L es muy larga. Parezco el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En este video... No, sigo con el cantito. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien ahí. No, sigo con el cantito.